¡Mena, petes! Mirá, como no estoy subiendo nada al canal, dije, tengo un día libre con los petes, con los amigos árabes y chilenos que pasé hoy el día libre morfando pizza y porquería y una michiladita y algo así que les voy a dejar un resumen, una edición así pedorra para no abandonarlos acá en el canal y nada, a recordarles que en octubre se viene, si Dios quiere, el internet acá a la costa donde estoy viviendo así que vamos a poder volver con los directos ¡Viene Battlefield 5! El 4 ya bajo la beta y ya lo arranco a jugar con todo a ver si el 20 cuando lo... si el 4 se puede jugar voy a ver si puedo viajar a Santiago a hacer un directo para mostrarles lo que es el Battlefield 5, así que nada los dejo para que se rían, a ver si se rían un poco y los abandono acá en el canal, petes ¡Dale! Seguimos en el día libre Palitos de queso, ¿cuánto viene acá? Los 350 de la mano Me lo voy a comer, ¿verdad? Y después leche de leche y las pizzas que vamos a tirar 4 ¡Yujú! La casa del árabe Con estas las pizzas con un poquito de queso No son como las argentinas, pero son buenas, ¿no, Giorgio? ¡Ay, sapi! ¿Y vos, Cris? ¿Dónde faltan las aceitunas? ¿Las aceitunas? ¡Ah, bueno! ¿Y vamos a hacer unas micheladas, Cris? ¿Chilenas? Sí Vamos a hacer una michelada bien chilena Limón Cojas el borde del limón Lo mojaste Yo creo que está ahí, ¿no? Ponemos sal y merken Ahí Ahí Mirá Pucha, Caraca, Puncho Limoncito Limosito 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 Sal y merken a la punta Y le mandamos la picota Pucha, Caraca, Puncho, Caracupun Limosito Limosito Así no logra nada Pucha, Caraca, Puncho, Caraca Pun, Pucha, Caraca, Pun, Pucha, Pun ¿Cómo se llama este don Ramón? Ah, sí, don Ramón. ¿Cómo se llama este don Ramón?